Hola amigos de YouTube, bueno pues aquí estamos en un nuevo video que en verdad estoy un poco impactado Ya que pues mi amigo Relatsunicorn me mencionó en un video que subió él, que es el de Duck Me mencionó a mí, a Lumi y a otro tipo que no sé muy bien cómo se llama Pero pues para los que no sepan en qué consiste esto, consiste en enseñar todas las aplicaciones que tenemos Y bueno pues para que ustedes las conozcan y si quieren las descarguen Bueno pues empezaremos y bueno como ven en primer lugar tenemos la galería Que la galería la utilizo solamente para guardar mis videos, mis imágenes, mis fotos O sea pues es lo que sirve la galería El YouTube es una cosa que utilizo diario, es para subir mis videos, para ver los videos de otros Ya que sé, para eso sirve YouTube, que casi diario lo utilizo para usos personales El Picard es una aplicación de editor de fotos, de imágenes, que es una aplicación muy buena Que en verdad utilizo un poco, pero la verdad si es una de las más buenas que me gusta de estas aplicaciones para editar imágenes El Google Chrome o Chrome, no sé cómo le digan ustedes, pero yo lo utilizo solamente para investigar cosas Que será de Wikipedia, buscar imágenes, cosas, lo que sirve el Google o el Google La música, la music, bueno esa aplicación la utilizo para guardar mi música Que como ven ahí tengo yo de One Direction, de Justin Bieber, Miley Cyrus Ok no, no sé qué, no, la verdad a mí mi gusto de música es la música electrónica El dubstep, música así de disco, lo que sea, música electrónica Y bueno pues mi cantante favorito son David Guetta, Skriller y bueno pues también será Calvin Harris Bueno pues esas personas son las que más me gustan porque me gusta su estilo de música Quería lo escucho y bueno pues ahí tengo El Facebook que también ya lo uso para publicar cuando voy a jugar en los juegos del hambre Bueno pues también para hablar con ustedes un rato La Play Store, antes la utilizaban mucho solamente para descargar juegos Pero pues ahorita no me llama la atención los juegos de gratis Ya que nada más me meto a la Play Store para ver los juegos de paga Y si me gustan los descargos de Zaptoide Porque pues a mí no me gusta pagar dinero en aplicaciones que ni siquiera sirven El WhatsApp, sí es una de las redes sociales también que yo utilizo a diario para hablar con amigos Esa solamente la utilizo para hablar con amigos, con familiares Y bueno pues el Mobogeni también la utilizo mucho Solamente para actualizar algunas cosas Que esa nomás la utilizo para actualizar las aplicaciones que ven ahorita La rétlica, rétlica, la rétlica la utilizo para tomarme fotos así bien mozo, bien guapo No es que nada, solamente la utilizo para tomarme fotos Ya que pues con la cámara que están viendo aquí Que está guiando así Esta cámara cochina no sirve El Android Beat Pro utilizo para pegar mis videos Esta aplicación es la que utilizo para pegar mis videos O sea que mis intros, el video y el final los utilizo para pegarlos gracias a esta aplicación Que se la recomiendo, que es 100% recomendable El Block Launcher lo utilizo solamente para utilizar los mods y las texturas Ya que pues ahorita ya sacaron un nuevo modo para poner texturas y tu skin sin Block Launcher Aunque yo no lo he puesto pero ya lo pondré Porque la verdad esa aplicación de Block Launcher me gasta mucha memoria Y ya lo tendré que eliminar El Wi-Fi password, muchos ya han de conocer Los que no los conozcan, esta aplicación consiste en sacar claves Gracias a esta aplicación solamente te metes Y si hay algún internet que parezca verde Solamente podré hackear esas redes Bueno pues en verdad a mi no me gusta hackear O sea que las pido prestadas Solamente sí que vaya Solamente que vaya a un lado lejos La utilizo mientras para desaburrirme En verdad a mi no me gusta hacer hack Pero pues la verdad consiste eso En el Instamirror es para duplicar mis fotos O sea que con una sola que esté yo me permita salir dos veces El kick la verdad ya no utilizo No sé por qué la tengo ahí El Wi-Fi Pues obvio que lo utilizo a diario Para conectarme al internet Y aquí abajo ven la cámara Los contactos, los mensajes y las llamadas Que en verdad no utilizo solamente los mensajes Que me llegaron cuatro Pero no los abriré porque yo lo El Set Archiver Utilizo para descomprimir archivos Igual que el Spill Explorer Pero ahorita no diré eso Así que el Set Archiver también lo tengo El Snapchat también lo utilizo mucho Ya que pues ahí solamente hablo con amigos así de lejanos Pero Skype, para las que no sepan también tengo Skype Tengo Snap, Facebook, Twitter Todo eso, tengo casi todas las redes sociales Y el 4Share es la que utilizo para subir mapas míos, texturas, mods, cosas para ustedes ¿Verdad? El Movi Editor lo utilizo para... ¿Cómo se dice? Solamente para editar videos que así... Que parezcan muy chidos, muy guapos, así muy bonitos El Let's File Explorer es para también descomprimir archivos Que ese la utilizaré para poner mi skin sin Block Launcher Que apenas lo acabo de descargar El Ifebot, este sí se los quiero enseñar Porque en verdad Quiero que vean mi récord pésimo que tengo ahorita En los Juegos del Hambre Que verán ahorita Esperemos que carguen Como ven Soy yo en Chris Jack 4 En verdad No sé que les parezca mi resultado Pero he matado A 2161 personas Y he muerto 1130 veces O sea que pues la verdad He matado más de la mitad Más que las que he muerto Y bueno pues vámonos en Viva Video Que esa aplicación la he utilizado para editar videos Pero ya la voy a eliminar Ya que no la utilizo El Fredo Ustedes muchos me preguntarán Que el Fredo sirve para hackear cosas En verdad yo no soy hacker Lo que pasa es que una vez Lo que pasa es que compré El VIP Max En los Juegos del Hambre Pagué 66 pesos mexicanos Que es lo que cuesta el VIP En los Juegos del Hambre Y bueno pues una vez que lo compré Duró Yo pensé que me lo iban a dar En una semana Y entonces cuando lo compré No me dio en el recibo de la compra O sea que cuando compras un juego Te tienen que dar un correo Diciéndote que compras esa cosa Y a mi William no me mandó jamás esa nota O sea que nunca pagué Y no me dio en el VIP O sea que pues en verdad me enfurecí mucho Porque la había pagado Y entonces lo que hice Estuve viendo videos Y a ver como me hacía VIP Así gratis sin pagar Y vi que esta aplicación El Freddon Puedes comprar el VIP Y lo compré Pero o sea que yo no soy hacker Lo que pasa es que William me trolleó Y me enojé De lo enojado que estaba Tuve que hackear el maldito VIP Pero la verdad No me siento ni culpable Porque al final parece que William Me trolleó Y bueno pues yo también lo voy a trollear El Super Su No lo utilizo No sé por qué lo tengo El Twitter Claro que lo utilizo Ahí menciono las cosas Donde voy a estar jugando Los juegos del hambre Los horarios Y todo eso El Messenger Solamente lo utilizo Para llamar gratis Y el VODER No lo utilizo Solamente para Ver algunos Algunos videos Los ajustes Claro que los utilizo Solamente para Para ¿Cómo se llama? Para permitir Que estas aplicaciones Funcionen El Skin Talking Aquí Con esta aplicación Hice mi skin Que pronto lo verán Porque no la he subido Pero Ya muchos Por mi foto De perfil De YouTube Ya lo han visto El Aptoide Es la aplicación Que utilizo Para Para descargar Juegos de paga Ya que la Play Store Como me troleo Con el VIP Ya no quiero que me troleen Y entonces Utilizo Aptoide El Google Lo creo que lo utilizo Para cambiar Mis fotos Para ver lo que publican Para ver lo que comentan Para ver los likes Para ver las suscripciones Todo eso Lo utilizo Gracias a Google Más La radio Gracias que así Pues cuando me voy A trabajar O así Escucho la radio Ahí la tapatilla Así la radio Pues Una cosa Que a nadie Le tiene que faltar Noticias y tiempo En verdad Las noticias Y tiempo Lo utilizo Allí en veces Para ver Que pasa aquí en México Y tiempo Las noticias Que El Seat Singer También lo acabo de descargar Con eso de que Voy a cambiar mi skin Así sin Block Launcher También lo voy a ocupar En esta aplicación El SCR Pro Lo utilizo Para grabar Mi dispositivo Que es con el No sé si Aquí arriba Donde voy a señalar Ahí Arriba Está el sello Del SCR Pero en blanco Así que Eso significa Que estoy grabando Y bueno pues Algo que no tiene que faltar En este dispositivo Es el Minecraft Porque le dije Que es una cosa Que todos tienen que Todos los youtubers Tienen que tener Para subir videos A su canal Y bueno pues Les ha gustado Este es mi tag Que me Nominó Relas Unicorn A mi Y a otras Dos personas Y bueno pues Como Esto es como El Ice Bucket Challenge Que tienes que dominar A tres personas Y bueno pues La primera persona Que domino Es Bueno pues La primera persona Es Lumi Si Lumi También fue dominado Por Relas Pero pues No la he hecho Y yo domino A Lumi Porque Tenemos que saber Lo que tiene Lumi Otra persona Será Damián Méndez Que también es un youtuber Que apenas Está comenzando A hacer videos Pero la verdad Hace buenos videos Así que Pueden hacerse por su canal Y bueno pues La tercera Y última persona Será Mini Droid Pro Si Para los que no sepan Busquen ahí en Youtube El canal de Mini Droid Pro Y bueno verán que Él es un amigo Y hace buenos videos Tiene buen contenido Y bueno pues Espero les haya gustado Este video Esas son las tres personas Que domino Lumi Damián Y Mini Droid Pro Bueno pues Espero les haya gustado Y no olviden Darle like Y suscribirse Y comenten De que otro video Les gustaría que subieran Y bueno pues Sin nada más que decir Nos vemos Para el próximo video Adiós